Bueno, doctor Estaltario, hoy es un día de fiesta, de celebración. ¿Cómo están viviendo usted como director de la Clínica Colón en estos 75 años? Bueno, estamos muy contentos, muy felices porque, bueno, transitamos 75 años con una empresa activa en el sistema de salud tan devaluado. Pero estamos muy contentos. Lástima que hay que pasar 75 años para hacer una fiesta. A modo de que no sea tan formal esto. La Clínica fue creciendo con el ritmo de la ciudad y según la necesidad. Así que nosotros somos unos agradecidos de la ciudad y de todos nuestros pacientes que sin ellos no podríamos ser lo que somos. ¿Cuáles son los desafíos de acá en adelante? Los desafíos son seguir sobreviviendo a esta situación económico-social que vive el país y que, bueno, ya nos tiene mal acostumbrados a esto. Pero saldremos adelante con la comunión de todos los trabajadores dentro de la institución y el acompañamiento de la ciudadanía. ¿Qué importancia tiene el recurso humano en lo que es una institución de estas características? En esta característica lo es todo. En este tipo de institución que está abierto los 365 días, las 24 horas. Hoy nosotros estamos acá, pero hay un tercio del personal que está trabajando en la clínica. Está abierta, hay pacientes y esto no cierra nunca. Así que, claro, es una institución distinta a otras que está abierta siempre y está siempre disponible. Entonces, algo que algunas personas cuando hablamos de las prestatarias, los pagadores de la salud no logran comprender cómo es el costo en salud. No obstante, el recurso tecnológico aún no se puede comprar, se puede adquirir, pero el personal, el recurso humano requiere mucha formación, mucho tiempo, así que es lo más valioso que tenemos. Importante reflexionar sobre estos temas y hoy también poder celebrar, ¿no?, con todos los amigos sobre todo. Sí, estamos todos acá esperando los próximos 75 años. Gracias.